Que ustedes me apoyen y me acompañen siempre, yo quiero apoyarlos siempre, sepa el pueblo. Miren que tenemos a un comandante aquí, presidente con su banda. Este niño estuvo aquí, donde estuvo el comandante Chávez. Y él lo abrazó y lo cargó, por ellos, por estos niños, por ellos en que luchamos. Mira que está, Manuelita Sáenz, no perdón, ella me corrigió. Yo le dije que era Manuelita Sáenz y ellos dijeron que era, ella es la patria. Vestida con el uniforme de los Libertadores de América. ¿Cómo hacemos? Necesitan un cuatro que los acompañe. Que venga el grupo. Y tú declamas con música o sin música. Bueno, ¿cómo te llamas tú? Lúcima Rodríguez. Vamos a ponernos aquí en el centro. Dame la mano, ven. Vamos a ponernos aquí. Ven, nene. Aquí, ven. O nos sentamos aquí. Yo me voy a sentar aquí. Aquí. Vamos a sentarnos aquí, ven. Ven, nene, aquí al lado. Ven, tecilia. No, tú te quedas paradita aquí mejor. Como quieras. Silita. Vení, mija, sentate. Ponte en el centro. Hay que usar correctamente el escenario. Entonces, como vas a declamar, te paras aquí a declamar. Pero yo quiero que el pueblo me vea y me vea usted. Ah, bueno, perfecto. Más nada, pues. Esta generación nos supera. Bueno, de aquí al cielo. Es la generación de la patria. De oro. Adelante. Preséntate, ponte más al lado. Que digo que me consuele, si esperar la madrugada, sin tu voz y tus sonrisas, hacen derramar cascadas. ¿Dónde estás, mi comandante, novio de mi patria amada? Tú que me has amado tanto, me dejas estacionada, y me dejas calladita, con el alma destrozada. Allá estarás con tu vieja, mamarrosa ilusionada. Tu viejita, mamarrosa, tiene el alma enamorada. Así como el alma mía, cuando tú me visitabas, o cuando tú decías, vamos, y yo corría desbocada a tu encuentro, negro amado. Viejo, ¿dónde está tu cara? Viejo, ¿dónde está tu risa? Padre, ¿dónde tu mirada? ¿Qué hago yo con este amor, con este inmenso desvelo? Allá estarás con tu vieja, en las llanuras del cielo. Huguito, mi muchachito, dirá como siempre fue, y como ya te curaste, ya puedes tomar café. Y ella dirá tan dichosa, Huguito, si quería verte, y te hará su guayoyo en tu pocillo de peltre. Tan dichosa y tan feliz, y yo aquí sin poder verte. Y yo quedo con mis hijos, en la lucha nuevamente. Yo que soy tu amada patria, no me resigno a perderte, y busco un chiste, un poema, una canción para verte. Dios mío, ¿por qué te llevaste a mi amado presidente, a mi amado comandante, a mi amado combatiente? Ay, mamá Rosa feliz, contigo estará por siempre. Allá estará con Alí, con Zamora y con Santino. Lo recibirán cantando los versos de Florentino. Y Bolívar y Martí, lo esperan con pecho erguido. Y él dirá, mi general, ya mi misión he cumplido. Ahora le queda a mi patria cumplir con lo convenido. Se le va a entregar el café, véngase mejor conmigo, dice la abuela celosa y repleta de tequieros. Huguito, venga muchacho, no sea disposicionero. No ha terminado de llegar, y ya anda de bochinchero. Y tú lo abrazas hermoso con tu corazón sincero, y le dices, mamá Rosa, allá voy, pero esto es primero. Allá dejé a Nicolás, en vestido de guerrero. Debo prestarle atención, tú sabes cuánto lo quiero. En las noches mi muchacho, me saca conversación, y me dice, comandante, écheme la bendición. Nicolás, el de alma noble, el canciller de la unión. Mi hijo, el chofer del pueblo. Anota pues, bigotón. ¿No ves que te estoy hablando, hijo de mi corazón? Te estoy mostrando mi fuerza en los niños de mi pueblo. Y tú sabes que soy yo, por eso es que estás sonriendo. En los pájaros del llano mi canto se va sintiendo. Cantos de revolución, pa' Nicolás y mi pueblo. Y el catorce por la noche, vete pa'l balcón bailando. Ponte mosca, Nicolás, que yo voy a estar cantando. Del cuartel vere clarito, a mi pueblo celebrando. Porque el quince, Nicolás, tú amaneces gobernando. ¡Gracias, Nicolás, que yo voy a estar cantando! Nicolás, si usted me permite, yo le quiero dar un mensaje a mi pueblo. Y discúlpeme que le diga Nicolás, pero yo sé que a usted no le molesta porque así le decía mi amado presidente. Mi comandante es el primer cultor. Él siempre puso la cultura de primero. Nunca la dejó de último. Por eso me gusta este colectivo que se está formando con los artistas, del cual quisiéramos ser parte. Yo quisiera que ustedes me escucharan. Me escucharan con mucha atención. Mi familia es mi madre, mi hermana y yo. Y un hombre, mi amado comandante, porque él me dejó todo y siempre nos cuidó. Y yo quiero que ustedes sepan que yo ya estoy haciendo lo mío. Ustedes que son los grandes y que son los que pueden votar, ¡defiendan la patria de sus hijos! ¡Hasta la patria de sus hijos! Buenas tardes.